...de este programa donde básicamente vamos a ir repasando los primeros alineamientos que vamos viendo en Córdoba en torno de Sergio Massa y de Javier Milei. Nos acompaña Nadia Fernández, vicepresidenta de la legislatura de Córdoba, legisladora de Hacemos Unidos y legisladora electa también que va a renovar el mandato. Bueno, y una de las voces de Hacemos Unidos por Córdoba que salió a manifestar su preferencia por Sergio Massa. ¿Cómo estás Nadia? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, en primer lugar contanos cómo fue esta decisión tuya y tus razones para apoyar a Massa. Bueno, en principio dije, manifesté en términos personales lo que pienso, lo que siento, porque en principio uno ve que la coyuntura con las exposiciones y con las apreciaciones que hace el candidato Javier Milei francamente toca lo más íntimo de muchos, pero hablo por mí también, principios que uno siempre ha defendido y si bien tengo diferencias enormes con el actual gobierno nacional, con las políticas económicas, con el abordaje de determinadas cuestiones que son centrales, por lo menos para Córdoba, en materia de subsidios, en materia de distribución de recursos, en materia de posicionamiento hacia las provincias, hacia el interior de la Argentina, entiendo que las posiciones extremadamente liberales, extremadamente violentas también, por parte de Javier Milei, me parece que nos deja, o me deja a mí en una situación de tener que decir, bueno, el voto es por Sergio Massa, porque al menos algunas cuestiones de agenda son, que son fundamentales para mí, en materia de respeto al Estado de Derecho, de los derechos humanos, del derecho a la salud, de la educación, también en materia de coparticipación y políticas de distribución de subsidios, en materia de servicios públicos, me parece que también de relaciones internacionales, hay que decirlo, creo que, bueno, no coincido absolutamente nada con eso, ¿no? Siempre aclarando que lo hago a título personal, porque si bien es cierto que tengo una representación institucional, pero también en el partido justicialista de la provincia de Córdoba, bueno, creo que es importante también decir que la política es generar opinión, la política también es problematizar acerca de algunas coyunturas, las fuerzas políticas no, por más que tengan una jerarquía o una conducción, eso no significa que sus dirigentes no puedan tener algún tipo de opinión. O diferencias. O diferencias también, pero en este caso más que diferencias, se trata de expresar el escoso que provoca las apreciaciones de Javier Milei en cuestiones que son muy importantes para nuestra agenda como fuerza política, como una fuerza política concretamente con el peronismo, y por supuesto con los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, los sectores populares, fundamentalmente de las orillas o de las zonas más vulnerables de la provincia, y los sectores del trabajo, de la producción, que también se ven afectados y que en más de una oportunidad también han expresado sus diferencias con Javier Milei. Nadia, este tema de Milei masa, y sobre todo desde la llegada de Milei a la escena política, hace que sea un tema muy conversable en los cafés, en los bares, en los clubes, en todo lo que... En la legislatura, más allá de que vos vas a hablar por tu propia idea y tu propia decisión, pero también se está manifestando dentro del oficialismo un diálogo sobre apoyar o no a Milei, más que a masa. No, la verdad es que no. La verdad es que pueden existir especulaciones acerca de quién puede ganar o no, pero no acerca de la adhesión a una personalidad como la de Milei. Sencillamente porque se la considera en términos generales como antidemocrática, ¿no? Es decir, el rumbo que plantea es prácticamente un salto al vacío, en donde por supuesto que muchos dirigentes de nuestra fuerza política, que reitero, están en diálogo con los sectores de la producción, del trabajo, o comprometidos con distintos sectores de la sociedad, ven que, bueno, prácticamente es un llamamiento a una especie de libertarismo como antiderechos humanos, antiestado de derecho, y bueno, la verdad es que eso genera también mucha incertidumbre. ¿Qué te produce, porque vos, ya están circulando varias encuestas que a nivel de electorado los cordobeses sí tienen preferencia por Milei, ¿qué lees en ese fenómeno? Bueno, creo que hay muchas cosas, pero fundamentalmente un enojo por parte de la sociedad, creo que también ha complicado mucho el posicionamiento del gobierno nacional, los errores de manera sistemática sostenidos en el gobierno nacional, por lo menos en la segunda etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se profundizó con Mauricio Macri, y que continuó con esta especie de gobierno de peronismo sin votos, digamos que es una cosa muy rara, y sin autoridad, y prácticamente sin gobernabilidad, por eso es la consecuencia de Sergio Massa, digamos, por parte de Alberto Fernández, ¿no? Eso ha generado, por supuesto, mucho enojo en la sociedad, mucho descreimiento, creo que lamentablemente ha puesto, además, la gente ya a veces uno ve que pone en duda, o que es más reaccionaria que sus propios dirigentes, por decirlo de algún modo, o a veces uno ve que los dirigentes están cambiando de postura porque ven las respuestas, me parece, que es el votante el que está conduciendo los reacomodamientos y no la dirigencia política la que está liderando los cambios, eso es lo que pareciera... Hoy he escuchado un discurso de Alfonsín cuando participamos, acabamos de escucharlo, ¿sabés? Sí, sí, sí. Bueno, sí, porque circuló en las redes y la importancia y la centralidad que tenía la política con Alfonsín, ¿no? Es decir, eran políticos que estaban orgullosos de hacer política. Exactamente. Y ahora, lamentablemente, uno encuentra muchos dirigentes con un alto nivel de especulación, pero adentro de la oficina, entre dos o tres... Y leyendo encuestas. Leyendo encuestas, pero no palpando necesariamente o no teniendo una lectura, a partir de las convicciones que también son importantes. Yo sé que... Pero también tiene otras, como dice Gorucho Marx. Claro, yo sé que puede ser... Yo puedo entender que las conducciones de las fuerzas políticas, en este caso Schiaretti y Yaglora, porque construyeron una alianza mucho más amplia, de la que yo también pertenezco, tengan la responsabilidad de contener a amplios sectores, porque hay socialistas, hay liberales, hay radicales, hay peronistas... Bueno, pero llamativamente son todos sectores que están en contra de mi ley, porque el radicalismo, buena parte del pro, el socialismo, son todas fuerzas aliadas del peronismo cordobés en este momento y que están en contra de mi ley, diciéndolo a viva voz. Sí. Pero bueno, habrá que esperar también, y tienen todo el derecho a pronunciarse o no a pronunciarse. Yo siempre digo, esto es una... A ver, hago hincapié en que es una decisión personal, porque así lo siento, y porque es hasta casi existencial. Esta situación de no decir nada, por parte mía, es más difícil de tolerar para aquellos que me conocen, que en donde mi costumbre y parte de mi compromiso político es también manifestar lo que pienso. ¿Vos creés que al regreso de Schiaretti y Yaglora puede llegar a haber alguna definición de parte de la conducción de Hacemos Unidos por Córdoba? No lo sé, no lo sé, de todos modos yo pertenezco a esa fuerza política y voy a seguir perteneciendo a Hacemos por Córdoba, eso también es importante aclararlo, pero creo que Schiaretti y Martín Yaglora son absolutamente respetuosos de la voluntad, fundamentalmente de la fuerza partidaria de la que ellos salen y que también conducen, pero estarían en todo su derecho de explicitar a lo mejor un tipo de abstención, de respeto, y fundamentalmente porque lo que los dirigentes digamos no necesariamente tiene que ver con el comportamiento de los pueblos, es buena hora que así sea, pero bueno, vamos a respetar eso, ¿no? Me parece que hay que, bueno, ser pacientes y no necesariamente, quizás no sea tan importante como uno cree, ¿no? Más a ver de la diferencia que manifestaste recién sobre que tenés con Massa, se está hablando hipotéticamente de la posibilidad de que Massa se despegue después del kirchnerismo, ¿pensás qué te puede pasar, qué expectativas te genera Massa como en el caso de que llegue a ser presidente? Para ser justa con Sergio Massa, creo que nunca fue kirchnerista. Que tenga acuerdos, por eso rescato el valor de la política, ¿no? Porque cuando hablamos, cuando lo escuchamos a Alfonsín, una intervención que se hizo en el momento de la convención del 94, uno se daba cuenta que esa constitución es hija de un gran acuerdo político y es definitivo. Exactamente. Y no tenía nada de malo hacer un acuerdo, llegar a un consenso. Y me parece que es importante destacar que en realidad Sergio Massa es uno de los coroneles de aquel Frente para la Victoria que se revela para con Cristina Fernández de Kirchner y se va, ¿no? En realidad nunca fue, nunca llegó a convertirse en un kirchnerista chiquita, por decirlo de algún modo. Bueno, después recordamos la alianza de las otras. Y después, claro, construye el Frente Renovador y fue muy crítico de eso. Creo que el desafío que tiene ahora es, para mí, es por supuesto reencauzar esta profunda crisis que pareciera que es el único que garantiza gobernabilidad para reencauzarla, porque la realidad es que la oposición a Sergio Massa, que es Javier Milei, con sus aliados o panaliados, no logran garantizar o otorgarles certezas de cómo salir de esa crisis y Massa pareciera que sí. Y por otro lado, creo que tiene la responsabilidad o el desafío de asumir un gobierno que mire hacia el interior en un acuerdo con todas las provincias que garantice el desarrollo y el respeto a las economías regionales, que para nosotros eso es fundamental. Y por supuesto también, creo que la unidad nacional es la posibilidad también, con distintos otros sectores que componen la sociedad, como reitero, es el productivo, y son las organizaciones sociales, eclesiásticas. Otra cuestión que ha puesto Milei en jaque es su cuestionamiento, por ejemplo, al Papa, y eso también es muy caro para la mayoría de los argentinos. Así que, bueno, creo que es un desafío. Esto no significa que uno no deje, que el voto a Massa no significa que uno deponga la defensa a los intereses de la provincia de Córdoba, en absoluto, o, bueno, fundamentalmente mi pertenencia, por supuesto, a la alianza Hacemos por Córdoba, que indiscutiblemente la conduce Juan Esquiaretti y Martín Llargora, claramente. Bueno, Nadia, buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, gracias por estar. Un gusto venir a verlos. Vamos a un corte y seguimos. Gracias.